Había que pintar o abstracto o adherirse a la escuela de Nueva York o pintar como Picasso o como Miró y no, yo dije que no, yo voy a hacerlo diferente pero eso es terrible porque aquí cuando tú no sigues el dictum de lo que quieren los críticos de arte pierdes la vida, desapareces completamente la prensa americana te hace desaparecer yo cuando pinto me convierto en un hombre felicísimo pero felicísimo y después me pagan, es que felicidad más grande sí, yo cuento historias porque yo soy un parranchín a mí me encanta hacer cuentos, podría ser un cuentacuentos la maravilla de pintar es que uno casi casi puede escribir pintando